Muy buenas noches y bienvenidos a este breve repaso informativo con el que cerramos la semana y lo hacemos anunciándoles que las temperaturas tropicales nos han abandonado hoy después de la noche más calurosa del año con una madrugada por encima de los 30 grados de hecho a las 12 de la noche ramales de la victoria registró la temperatura más alta de españa con 32 con 2 grados mientras que santander se quedaba en la quinta posición con 31 con 4 aunque no es el único tema de hoy porque también les comentamos que la consejería de sanidad va a analizar la reformulación del actual modelo de atención primaria para que transite hacia un modelo más sostenible que haga compatible la autonomía para organizarse de los centros sanitarios y la atención sanitaria homogénea y equitativa en toda la región así lo ha anunciado el consejero de sanidad miguel rodríguez y la gerente del servicio cántabro de salud después del encuentro que han mantenido con diferentes sindicatos durante los pasados días en concreto en este caso con la federación de servicios públicos de ugt se trata de diseñar un modelo que dé respuesta por igual a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales del servicio de salud y también de sanidad ha hablado y el partido popular su presidenta maría josé sede buruaga ha cuestionado las explicaciones que dio ayer pablo zulo haga por superar el gasto sanitario y cree que su gobierno es el único responsable el único culpable de los recortes en cantabria es el gobierno de cantabria porque los recortes son la consecuencia ineludible de la política presupuestaria de un gobierno que presupuesta mal que gestiona peor y que engaña sistemáticamente a los ciudadanos las fronteras siguen siendo protagonistas de la win en este caso el turno ha sido del fiscal luis la font quien ha hablado sobre los casos conocidos por acusados de trata de inmigrantes un delito del que se duda su legitimidad el delito de tráfico de inmigrantes es un delito que tiene ahora mismo una crisis de legitimidad que lo vemos por ejemplo cuando vamos a un juez a pedir una solicitud de escuchas telefónicas si es un delito de trata de seres humanos y es un delito de esclavitud no hay problemas pero si es un delito de tráfico de inmigrantes sí que hay muchos problemas y también de fronteras pero en este caso de peticiones de asilo hablamos españa espera acabar el año con 120.000 peticiones convirtiéndose en el segundo país de europa que más peticiones de asilo genera una de las mayores novedades que se está produciendo se da en el campo de los refugiados climáticos el tema de los refugiados medioambientales o climáticos pues habrá que ir quizá hacia una ampliación más amplia un concepto más amplio una interpretación de que es la convención de ginebra si hay que modificar la convención de ginebra desde mi punto de vista no porque siempre que se modifica algo salimos perdiendo y nos vamos ya hasta santander porque el festival de las naciones está de vuelta y este año llega con el lema siente el mundo el aparcamiento de los campos de sport se ha convertido en el escenario en el que los países del mundo se concentran durante 30 días música diversión y gastronomía vuelven un año más a la que ya es su edición número 14 este año tenemos varias citas destacadas porque el 27 de agosto se entregarán los premios solidarios el 28 será el concierto solidario homenaje a antonio vega el único de pago y que contará con javier urquijo cómplices a amistades peligrosas y marilia y cuya recaudación irá la fundación dame vida del cantante hueco además este año también habrá retos solidarios como la cerveza y gastronomía queso café y la sostenibilidad con este programa sólo queda una cosa por decir animar a toda la ciudad a que pase por esos 15.000 metros cuadrados de los campos después del sardinero donde vamos a dar un paseo por el mundo no solamente un paseo por casetas no vamos a dar un paseo por el mundo con más de 50 naciones representadas muchas ongs muchas actividades mucha ilusión muchas ganas mucho esfuerzo y mucho trabajo y más cultura porque en menos de media hora el fis ofrecerá la obra joe farinelli el capón una adaptación realizada por jesús riz mantilla y dirigida por el cineasta manuel gutiérrez aragón quien ya hizo teatro en los 70 y 80 hoy mismo sus protagonistas nos daban las primeras impresiones sobre esta obra que se presentó el miércoles en el escorial llega bajo la etiqueta de teatro musical barroco creada por ellos mismos para promover un género que no encaja en ningún otro y en cuanto a los autores miguel rellanes el farinelli en sus años adultos que rememora su vida mientras que carlos mena encarna el papel en sus años de gloria pero este farinelli huye de la imagen de divo con la que se ha presentado al mundo y muestra al hombre detrás del genio en definitiva llevar a farinelli al teatro ha sido un desafío pero también una diversión farinelli es una de las grandes figuras europeas europeas en el mejor sentido como referente a reivindicar de la cultura europea una cultura que existe y que está hoy rodeada de peligros pero que hay que reivindicar como el bien que nos debe integrar y no desintegrar ha sido muy muy entretenido el hacerlo para mi sorpresa porque en mi primera reacción puede decir que yo eso no lo hacía estamos hablando del mayor cantante de todos los tiempos no no hay otras crónicas que digan lo contrario y evidentemente las áreas son llevan al límite de lo posible están en en la hipérbole de de lo de lo virtuosístico no pues yo tengo que decir que no es que sea melómano yo es que opino que lo único serio que se puede ser en esta vida y todos los músicos es reír lo único serio que se puede ser en esta vida es músico y yo si viviera dos veces que bien que pienso vivir dos veces la segunda vez seré músico va a ser algo serio de una vez otra cita 1975 1979 secuencias de la transición es el nombre de la exposición que podrá visitarse en el palacete del embarcadero hasta el próximo 29 de septiembre que incluye imágenes icónicas como el atentado de etana tocha o la de alfonso suárez y felipe gonzález fumando la universidad internacional menéndez pelayo el archivo la fuente y la autoridad portuaria de santander han inaugurado esta exposición en total hay 80 fotografías de los fondos documentales del archivo la fuente entre los que destaca por su aportación el fondo tino calabuch la temática gira precisamente en torno a la transición sólo unos meses después de la conmemoración del 40 aniversario de la constitución española las fotografías están organizadas en cinco grandes bloques expuestos como un cortometraje la calle en marcha la matanza de atocha la hora de la política los días más negros y tiempo de cambios las imágenes que se exhiben son de ajo blanco de pepe rivas jordi socias la cúpula venus joan estrada miguel logroño nazario alberto corazón y el cubri también en concreto